Hola, desde el muro de las lamentaciones. Bueno, hoy vengo a hablar de nuestra universidad y en concreto de la formación en cine y televisión, donde pues me van ustedes a perdonar, y esto es una reflexión en voz alta que me gustaría que alguien me diese la lógica de por qué sucede. Resulta que estamos hablando de que Colombia está creciendo en el número de producciones, unas 40 producciones creo recordar el año pasado, y vamos bien, es decir, que el Estado está haciendo un esfuerzo por subvencionar y ayudar a los nuevos realizadores o a aquellos que quieran hacer cine colombiano, y la universidad pues lógicamente recoge el envite y amplía su oferta de cine y televisión, estudios de cine y televisión. Pero cuando entras en los Pensum, te das cuenta que parece ser que el director es el que hace la película, porque lo único que encuentro es eso, estudios para supuestamente una persona que va a salir siendo comunicador, es decir, director de cine y televisión, y dónde están las demás ramas que son tan consideradas en el mundo del cine y que se llevan Oscar, como pueden ser los efectos especiales, como puede ser lógicamente la fotografía, la dirección de fotografía, entre todas, pues no aparece en ningún sitio. Bueno, entonces tendré que hablar exclusivamente de la parte de dirección. Y me llama mucho la atención que solamente se trabaja la parte visual, la narrativa con respecto a la imagen, plano, contra plano, se da literatura, se da historia, se mete un montón de asignaturas, que bueno, pues no digo que no, evidentemente en cinco años yo creo que se puede aprender más en la práctica que en tanta teoría que veo que muchas universidades siguen planificando. ¿Por qué el cine se aprende haciendo cine? No hay otra manera. Bueno, pues dicho esto, te voy a poner un ejemplo para que lo veas clarito. Si el director de cine no sabe sobre lo que es sonorización de su película, difícilmente puede trabajarlo, por lo tanto, creo que habría que ampliar los conocimientos de la imagen, también al sonido, pues ya estamos en el cine sonoro, señores universitarios, el cine ya lleva sonido, y el sonido tiene una gran importancia, importancia lógicamente dentro de lo que es la historia, el film como tal, e importancia para poder internacionalizar las cintas. Sí, sí, señores doctores, sin el sonido preparado para que se pueda internacionalizar, lo único que nos queda es la subtitulación. Y aunque no les guste, todavía sigan un debate mohoso, ya superado en el siglo pasado, de doblaje o subtitulación, está claro que para que el cine se comercialice correctamente, se prefiere en la gran mayoría de los países, el doblaje. ¿No me creen? ¿Creen que es la subtitulación? Bueno, pues le voy a poner un ejemplo, Netflix. Miren Netflix cómo ha pasado. Por lo tanto, nosotros tenemos que acercarnos a esa realidad, y tenemos que preparar a nuestros directores para que conozcan la narrativa y el audio dentro de lo que es la producción, y que conozcan también cómo se internacionaliza y para qué sirve. Nosotros utilizamos en el cine colombiano el sonido directo, pero curiosamente, no el sonido directo con la intención, por supuesto, hay excepciones, de eliminar todos los ruidos que rodean al registro de las voces en el momento de la interpretación ante cámara, que es como se hace. Si no, se coge todo el sonido, toda la ambientación, y eso es con lo que se trabaja. Con lo cual, en el primer caso, si se hace bien, siempre aparecen tomas que están incorrectas y que hay que redoblarlas, A, D, R. Y eso se hace en posproducción. El director tiene que dirigir a esos actores para que se vuelvan a doblar y tienen que conseguir la misma espontaneidad, tienen que conseguir el mismo sonido y tienen que conseguir que se ajuste en Libsyn. Eso nos enseña en la universidad. Se pasa por alto. Y entonces te queda la otra, que es que todo está metido en la misma banda y entonces hay que repetir y repetir. Como tenemos el vídeo, ya no tenemos que tirar de positivos y negativos, pues sale más barato hacerlo así. Pero eso no es cine. Eso es mentira. De acuerdo. Bien, dicho eso, por lo tanto, esa asignatura de audio hay que fomentarla. Pero justo con el comentario que te acabo de hacer del ADR, no se puede hacer ADR si no se separan las bandas internacionales. ¿Sí? Toda película que se comercializa en el mundo, empezando por Estados Unidos, la meca del cine o la India, según la meca del cine, tan importante en producción como la primera, pues se trabaja el diseño de sonido y se separan. Se separan las bandas, se separan los ruidos, se separan las músicas, se crean músicas específicas para la narrativa, etcétera, etcétera. Y eso tampoco se enseña aquí. Las mezclas, como se hacen aquí las mezclas, poco más que te enseñan a poner ruiditos. Pero, ¿cuántos diseñadores de sonido, cuántos directores de cine saben ambientar por medio de la banda internacional la película? Porque la música no es solamente la canción. La música también es parte de la tensión y de esa narrativa. Si nosotros quitamos el ADR, digo, perdón, si nosotros quitamos la banda internacional de una película, la mitad de las sensaciones que recibimos desaparecerían. Bueno, pues, me puedo extender mucho más, pero no es el momento y además no es el formato. Así que les digo a las universidades que deberían actualizarse, que deberían tomar la asignatura de ADR, de doblaje, de possonarización, mucho más en serio que se la están tomando y deberían especializarse. Y no, pero no con cualquier persona, porque esa es otra de los problemas que también me he encontrado en la universidad. Tenemos profesores que nunca o casi nunca han hecho nada de lo que enseñan. Y entonces me van a explicar ustedes cómo se hace eso, cómo puedo enseñar algo que nunca he puesto en práctica. Os dejo este momento de reflexión en el muro de las lamentaciones y recibir un saludo cordial y próximamente hablaremos de los actores y la formación universitaria. Un saludo, hasta pronto.